Somos la policia Somos la policia, bájese del carro Me vale, bájese Bájese del carro Si vengo a pie, tonto Eh, son las bajas, no No Bájese del carro, señor Viene borracho Borracho tu abuela Señor, viene borracho, bájese del carro Eh, no, no, no Señor, bájese del carro, por favor Lo vamos a bajar a golpes ¿Cuál es el carro? Licencia del carro, bájese Si, licencia del carro, licencia mía Licencia de usted Pues tenga Está vencida su licencia, señor ¿Ya se caducó? Ya A ver Venga, revísela No se huele bien Es una licencia, señor, no se caduca Se vence ¿Por eso? ¿Por eso qué? Ya no jala No, ya no jala Ya, su licencia ya no sirve Perdón Lo vamos a llevar a la cárcel, señor Sí, alcáncenme Señor, ¿qué tiene? Alcáncenme Señor, deténgase alto Alto, por favor Chaparro Señor ¿Qué quiere? No muy payaso, eh ¿Come un payaso o qué? La mitad ¿La mitad? ¿Por qué nomás la mitad? Porque ya no ocupo ¿Ya no te ocupo? No ¿Estás bien gordo? Quizás que es el gordo de su abuela ¿Cuál abuela? Pues eso ¿Cuál eso? Ya caíse, señor ¿Cuál señor? Soy el policía ¿Ah, sí? Sí Bueno, adiós ¿Qué tiene, señor? Alcáncenme ¿Que te alcance? Sí Si yo voy en moto, ya te alcancé 10 segundos y me alcancé, ¿sí? ¿Le doy 10 segundos? Sí A ver, córrele 1 2 3 10 Ya, señor Ya lo alcancé Ay Hizo trampa Bueno, ahorita vengo Bueno